¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a un programa más de... ¡Muy buenas tardes! ¡Wow! ¡Qué guapos y guapas nos acompañan el día de hoy! Estamos felices de arrancar este programa a unos cuantos días de nuestro partido de la Copa Libertadores. Muy emocionados y queremos saludar también a nuestros amiguitos de la Academia Tigres Linares. ¿Dónde están ubicados ellos? Por si ustedes que nos están viendo les gustaría formar parte de esta academia. Sobre 5 de mayo en el número 502 Poniente, Interior, Colonia, Centro. Teléfonos, les voy a dar un celular y un teléfono de oficina también. Es el 045-821-118-8417. O la oficina 801-82, así como está en pantalla, 1212-3437. Mayores informes con el coach Ángel Rodríguez y les va a dar toda la información. ¡Aplauso para ellos! Que se escuchen y queremos agradecerles, claro, por estar con nosotros aquí en Mundo Tigre TV. ¿Qué creen? Tenemos mucha información para ustedes. Ya a través de nuestro Facebook durante la semana les estuvimos anunciando que estuvo entregando algunas membresías de socio distinguido, claro, de Club Mundo Tigre. Entonces, quiero platicarles que si tú no eres miembro todavía de nuestro club, ¿qué esperas? Dile a tu papá o tú mismo puedes ser parte del exclusivo Club Mundo Tigre TV. Para ser uno de los afortunados socios distinguidos de nuestro club, lo único que tienes que hacer es ser menor de edad y enviarnos un correo electrónico a la cuenta sociomundotigretv.com. ¿Con qué información? Una foto infantil. Es muy importante que sea tamaño infantil, que sea un JPG. Aparte, tienes que incluir tu edad, tu correo electrónico, teléfono, fecha de cumpleaños. Y acuérdate que con esta credencial vas a recibir grandes beneficios como visitas al estadio, padrísimas, promociones de boletos para que puedas ir a los partidos, invitaciones para que vengas a Mundo Tigre TV y descuentos en Tigre Tiendas. Aparte, ¿a quién no le gustaría convivir con los conductores o con los mismos jugadores? Con Tigre, como tú también. Así que ya lo sabes, ten este derecho a participar también en el exclusivo club de lectura Mundo Tigre. Apresúrate a enviar tu solicitud en este momento porque solo serán 5 mil socios distinguidos y ya casi llegamos a la meta. De hecho, ya entregué la primera. Es padrísimo. ¿Y quieren ver cómo entregamos la primera credencial de Mundo Tigre TV como socio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren verlo? Fue un pequeñito. El hermanito también ya se inscribió, pero falta que le demos también su credencial. Chequen esto. Amiguitos de Mundo Tigre TV, estoy feliz porque, ¿qué creen? Ya comenzamos a entregar estas credenciales de socio distinguido para todos los pequeñitos que se han estado inscribiendo, que han estado participando para tener pues obviamente grandes promociones, descuentos en Tigre Tiendas, visitas a partido y claro, convivencia también con los conductores de Mundo Tigre TV. Si tú ya te inscribiste y estás buscando pues obviamente ser un socio distinguido de Mundo Tigre TV, pues déjame decirte que ya llegó la oportunidad. En este momento encontramos una casa de tigres y no creas que la encontramos nada más así por venir al municipio de Santa Catarina y demás, sino que vamos a hacer entrega de la primer tarjeta. Así que me voy a venir para acá. Vente cámara, vente cámara, corre detrás de mí porque vamos a ver si está el pequeñito que tiene el nombre de, mira aquí está, está bien padre, José Walter Damián López Rodríguez con su hashtag Soy Tigre. Vean a este guapetón, ya está listo y vamos a entregarla de una vez, ¿ok? Aquí dice que es el folio número 3, como pueden ver, pero es la primera que yo tomé para entregar, ¿ok? Sorry, bueno, vamos a tocar de este lado, a ver si hay alguien, ¿no traes una moneda o algo? A ver, Nacho, déjame, voy a hablar un poquito más fuerte. Hola, buenas tardes. Gracias, Nacho, pura tecnología. Mire quién está aquí, pero no es uno, son dos campeones tigres de corazón. ¿Qué onda campeón, cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Leonel? ¿Leonel? ¿Leonel, qué guapo? Oye, ¿me dejas entrar a tu casa, Leonel? Sí, vamos a pasar de este lado y me imagino que tú eres Walter. Walter. ¿Sí eres tú, Walter? ¿Cuántos años tienes? Tres. Tres añotes y de este lado la mamá no creo que tenga tres años, ha de tener unos 15, ¿cómo se llama, mami? Diana. Diana, pues estamos muy felices, mami, porque, ¿qué crees? Le traemos a Walter su credencial de socio distinguido, ¿contenta? Sí. ¿Quién fue la persona que lo inscribió, que buscó que fuera socio distinguido? ¿Usted o alguien más de la casa? Pues yo, estábamos viendo el programa cuando estaba haciendo la mención y luego leo con el celular, le tomé una foto. Bueno, ya no hay excusas de que tengo que ir al ciber y tengo, no, 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 con el celular bien rápido, ¿verdad? Sí. Mira este cuadro padrísimo, Nacho. Saludamos a Nacho en la cámara. Son tigres de corazón entonces, ¿verdad? Sí, nosotros todos, mi familia. Dicen que usted es la culpable de que toda la familia sea tigre, ¿qué tan cierto es esto? Así es. Qué padre, pues qué gusto que nos reciba. Vente para acá, campeón. Mira, vente para acá conmigo para platicar con todos los amiguitos de Mundo Tigre. Esta es tu credencial. ¿Ya viste tu foto? ¿Sí? Vamos a voltearla así. Por eso le decíamos a todos los peques que era súper importante que mandaran su foto, pues no con lentes, que no fuera selfie, que realmente fuera una fotografía tomada en casa, porque es la que será impresa en esta credencial. Oye, campeón, ¿desde cuándo eres tigre? Tigre. Tú eres de tigres. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde ayer o desde hace mucho o desde que naciste? De ayer. De ayer. Oye, muy bien. Es que para él ayer es como que pues desde que nací, ¿verdad? Me imagino. Te voy a hacer entrega, campeón, de esta tarjeta de socio distinguido. Ajáralo. Esta es tuya. Oye, ¿tú sabes rugir como tigres? Pregunta, digo, ya que estamos acá. ¿Cómo le hacen los tigres? ¿Cómo le hacen los tigres? Muy bien. Y a ver, este pequeñito, campeón, vente para acá. ¿Cómo le hacen los tigres? A ver. ¿Así le hacen? Allá está. Sí, yo sé que tienes muchos tigres, pero ¿cómo le hacen? Mira, voltea. Hazle. Acá, mira. Sí, pero hazle. ¡Ay, se emocionó! Es un tigre muy nice, como pueden ver. Bueno, pues aquí tenemos la entrega de esta credencial para este pequeñito. ¿Estás contento? Sí. ¿Quieres ir al programa? Sí. ¿Le vas a decir a todos tus amigos que tienen la credencial de tigre? Sí. ¿Vas a decirle a mami que te lleva a la tigretienda con muchos descuentos? Sí. Eso, ya ven. Conste que no lo estaba pellizcando, ¿ok? Para que no digan, Anita lo tiene por ahí pellizcándolo. Mami, véngase para acá, porque nosotros tenemos que seguir entregando todas estas credenciales. Dígale a toda la gente que participe, que tenga la oportunidad, porque hay que recordar que solamente son 5 mil socios distinguidos. Pues sí, pues que aprovechen la oportunidad, porque los niños pueden tener la oportunidad de conocer a sus jugadores en el programa, y pues además de tener todos los artículos de la tigretienda con descuento. Que como puedo ver, ustedes sí van y surten bastante bien a la tigretienda, ¿verdad? Sí. Entonces, pues el descuento no nos caería mal a ninguno de nosotros. Campeón, venga esos 5, chócala. Chócala así, eso bien fuerte. Y vamos a echar una porra a los tigres, porque ya nos tenemos que ir a visitar a más pequeñitos y tenemos que regresar al programa también, ¿ok? Tigres, mi buen amigo. ¿No te la recies y no te quitan la tarjeta? No, no se la voy a quitar, mami. No, no, no le digas eso al niño, luego va a llorar. Pero a ver, te la sabe la de Tigres, mi buen amigo. ¿Cómo va? Se quedó sin palabras de la emoción. Con esto regresamos a Mundo Tigre TV. Gracias, mami. Gracias, campeón. Felicidades. Aquí está Walter. Mira, ahí le dicen, ahí estás en la tele, sí. Walter, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Ahí está Walter, decía, ¿cómo estoy en la tele y estoy aquí? Claro, Walter, es la magia de la televisión y por ser tigre tuvo la oportunidad de estar acá con nosotros. Bueno, ha llegado un momento muy esperado por estos chavos de la Academia Tigres Linares. ¿Por qué? Porque yo les decía, ¿quién quiere premio? Y todos, ¡yo! Dije, ok, ya sé, campeón, que tú también, pero pues ellos también ya los pasamos aquí al frente. Entonces, quiero que me digas cómo te llamas. Javier. Javier, sube el micro, no pasa nada, no muerde, no nada. Ok, y de este lado, ¿tu nombre? Luis. Ahora tú me ayudas a hacer el trabajo de los reporteritos, ponle el micro al compadre. ¿Cómo te llamas? Juan. Ándale así, Juan, con muchas ganas. Bueno, vamos a hacer el concurso de narración. Van a tener que narrar un gol de nuestros tigres. Este partido que vamos a poner en pantalla es de pretemporada, partido de preparación que fue a puerta cerrada en el Volcán Universitario. ¿Verdad que sí, señor productor? Es contra los Dorados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este partido un cachito y van a tener que narrarme este gol. Tú eres el primero campeón, ¿ok? Así que voltea al frente y narra en este momento este golazo adelante. Ahí está. ¿Cómo que no sabes quién es? No. ¿Cómo que no sabes quién es? Mira, checa el número. ¿Qué número es? Es el 10. Es verdad. ¿Quién trae el número 10? Es el humano. No. Ya se fue. ¿Quién trae el número 10? ¿Quién? Pero ni el micro. Guiñac. Ah, entonces ya sabes quién es, ¿verdad? Otra vez vamos a ponerlo producción, por favor. Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Y en este momento es tu turno para narrar este golazo. Checa bien quién es el jugador y adelante. Viene Guiñac por la banda. Recorta, tiro y gol. Ándale, que le costaba aplausos, por favor. Y ahora, gracias, champ. Ahora de este lado. Necesito que veas la misma imagen. Se la vamos a dejar bien fácil, ¿ok? La misma imagen y que me narres el mejor gol de tu vida. ¿Listo? Una, dos, tres. Guiñac se la lleva. ¿A dónde? Se la recorta. Tira gol. Oye, nunca había escuchado que gritaran gol en una narración antes de que entrara la portería. Pero bien, bien hecho. De aquel lado campeón. No nos puedes quedar mal. Tú me imagino que eres el portero. Sí. Muy grandote. ¿Cuántos años tienes? Doce. ¿Desde hace cuánto juegas fútbol? Casi toda mi vida. ¿Toda tu vida? Wow. Tenemos al próximo Nahuel Guzmán, Enrique Palos, a Aarón Fernández aquí. Porque el de Satura está más grandote que yo. Ok. No me puedes quedar mal y tienes que narrar un golazo. ¿Listo? Adelante. La tiene, Guiñac. Guiñac. Se mete con un recorte. Chuta. ¡Gol! Guiñac. 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 Para el número dos. Para el número tres. Tenemos ganador primerísimo lugar. Pero ¿sabes qué? El Tigre también trae otros dos regalos. Porque todos en Mundo Tigre... Cementín, dámelo para que alcancen todos. Todos aquí en Mundo Tigre van a tener su regalo. Pero te llevas tú el honor de haber sido el ganador de esta narración. Chicos, ¿qué les mandaron de la Tigre Tienda? ¿Nos pueden mostrar? A ver, ábranlo, ábranlo todos. Ábranlo, ábranlo. Para ver qué trajeron de la Tigre Tienda. ¡Guau! Gracias. A ver, ¿qué te trajeron? Lo mostramos de la pantalla. Recuerden que todos estos productos los pueden encontrar en Tigre Tienda, en cualquiera de sus sucursales. Bueno, nosotros vamos a tener que ir a una pausa. Pero antes, quiero decirles, miren. ¿Quién quiere esta libreta? ¡Yo! Viene... Muchos todavía están en la escuela. ¡Yo! Otros ya están haciendo como que la lista, ¿verdad? Los papás, oye, ¿cuántas libretas nos encargaron? Ok, no se preocupen. A través de nuestra página, tigres.com.mx-mundotigretv, van a poder participar en la trivia para llevarse esta libreta espectacular. Así que ya lo saben, participen. Y aparte, oye, está muy buena, ¿eh? Y esta prácticamente es de colección. Así que si ustedes quieren esta libreta, ¿la quieren? ¡Sí! Pues está ahorita terminando el programa. Luego, luego ingresen a la página, ¿ok? Vamos a una pausa. Regresamos a Mundo Tigre TV. ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Es la velocidad sin cobertura. Y así es la red 4G LTE de Telcel en más de 180 poblaciones. Llegamos a más de 70 millones de personas con cobertura 4G LTE. Vive la mejor experiencia, porque la velocidad sin cobertura no sirve de nada. 4G LTE de Telcel. Estamos a punto de arrancar la Liga MX. Y de enfrentar retos trascendentes para nuestra institución, como la Copa Libertadores y la Liga de Campeones de la CONCACAF. Es por eso que hoy deseo darles la bienvenida a los nuevos Tigres que refuerzan a nuestro equipo para estas competencias. André Pierre Ginac, Ike Uche, Javier Aquino, Jürgen Damm y Jairo González. Ustedes llegan a una institución que se debe a su afición, que se empeña y pone todo su esfuerzo para lograr un espectáculo deportivo de calidad y con resultados ganadores. Un Tigre nunca deja de luchar. Un Tigre jamás baja los brazos y busca inspirar todos los días a su incomparable afición para lograr grandes cosas. Así, nuestro equipo al que hoy se integran estos jóvenes esfuerzos que sumarán con su garra, su compromiso, su capacidad y su carácter para que Tigres alcance todos los objetivos que nos hemos propuesto. ¡Bienvenido! En el lado derecho, en el menor tiempo posible, entre el grupo de fotografías del lado izquierdo. El juego tiene 72 niveles de dificultad a los que estarán accediendo una vez que hayan pasado el nivel anterior. Agiliza tu mente, diviértete con Tigres y el Tigre-rama, descárgalo ya en la App Store. Y si utilizas plataforma iOS y en Play Store también puedes tener esta plataforma Android, bueno, pues también ahí lo puedes descargar. Así que ya lo sabes, no importa el celular, la marca, lo que tengas porque vas a poder participar. Y en este momento, ¿qué creen? Me traje un iPad y lo que vamos a hacer es participar con dos chicos que están el día de hoy. ¿Quién va a ganar? ¿Los niños o los niños? Ok, ok. Están divididos. De este lado apoyan a la niña, de este lado apoyan al niño. ¿Cómo te llamas, bonita? Sofí, de este lado. Jaime. Jaime. Ok. ¿Quién apoya a Sofí? ¡Aúdale con aplausos! ¿Y quién apoya a Jaime? Ok. Vamos a ver quién gana. Sofí, primero las niñas. Te voy a dar aquí el tigrerama para que puedas participar. ¿Estás lista? Te puedes sentar si quieres porque vas a necesitar. Es más, yo me pongo aquí contigo porque yo te voy a poner el micrófono para que tú te concentres nada más en jugar, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Listos, Sofí? Y le vamos a poner así y... ¡Comenzamos! Rápido, Sofí, rápido. Eso, muy bien. El que sigue, dígale dónde está. El paleta queda. ¿Dónde está? Vamos, Sofí. No te pongas nerviosa, preciosa. Tú puedes hacerlo. Todavía tenemos mucho tiempo. Con más ganas apoyen a Sofí, chicos. Vamos, Sofí, se puede. Recuerden que el tigrerama no pueden jugar ustedes también en este momento en casa. Pueden divertirse, pueden hacer retas con sus amigos y checar quién hace la mayor cantidad de puntos. Y en este momento estamos por terminar. Tenemos tan solo 20 segundos en el reloj. Vamos, Sofí, vamos. Tú puedes hacerlo. Lleva ya 625 puntos. Y ha pasado. 665. 665 aplausos para Sofí. Que lo hizo muy bien. Sofí, vamos a ver cuántos puntos puede hacer Jaime, ¿ok? 665 hizo Sofí de este lado. Ahora vamos con... ¿Cómo te llamas? Ah, ¿qué tienes que hacer? Lo que dije ahorita. Vas a tener que seleccionar la foto, encontrarla, como si fuera un memorama, pero es el tigrerama, ¿ok? Ajá. ¿Cómo? Pero así. Pues así, guerrón con guerrón. Ajá, o Sofís con Sofís. O paleta izquierda y buscas al paleta izquierda, ¿sale? ¿Estás listo? Ok, siéntate si quieres para que estés cómodo y no tengamos excusas. ¿Y quién está apoyando a Jaime? Ok, ahí va. Vamos a repetir. ¡Listo! ¡Comenzamos! Vamos a ver en pantalla. ¿Qué tanto puede lograr Jaime en este momento? Búscalo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde tenemos, dama? Acá. ¡Listo! Vamos, Jaime. Recuerda que tan solo tienes ahora un minuto con cuatro segundos. ¿Cuánto hizo Sofí? 665. Muy bien. Puro ni muy inteligente, ¿verdad? 665. Vamos a ver cómo va. Vamos, Jaime. Vamos, Jaime. Concéntate. ¡Soyme! 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 Sofí no le quita la vista a la pantalla. Sofí dice, ay, Jaime, vas muy rápido. Ahí vamos. Vamos, Jaime, que dan tanto. Cuidado, no pasa nada. 29 segundos, Jaime. Vamos, Jaime. Ándale, Jaime, porque si no te van a ganar el premio. ¡Oh! ¿Y cuánto hizo? ¡870 puntos! ¡Wow! Los dos hicieron muy buena cantidad de puntos. Dame esta corazón. Gracias. ¿Y qué dice el público? ¿Le damos premio a los dos? Sí. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Le compartimos premio también a Sofí? Sí. Perfecto. Así que, Sementín, pásame, por favor, el premio de este lado. Ándale, Sementín, que no alcanzó. Gracias. Este es para ti, bonita. Y este es para ti. A ver qué les mandaron de la tigretienda a ustedes, chavos. Porque nos vamos a ir ahorita con las fotos del show, donde también la pasamos muy bien. No nada más en el programa, sino también con Mundo Tigre Show Infantil. Gracias por acompañarnos. ¡Contenta, Sofí! Pero déjame el micro, porque luego me lo cobran, ¿ok? El regalo sí es tuyo. Ese también me lo dejas acá. Y vamos a ver cómo nos divertimos este fin de semana en el show de Mundo Tigre. Voy a grandes cositas conmigo. No fue fácil el camino. Sé que hablo por los dos. También sé que pasamos malos tiempos. Que dudamos seguirnos tiendo. Y al final pasó lo mejor. Y es por ti que el corazón se manifiesta. La vida no sería una fiesta si no contara yo contigo. Eres la respuesta a cada día. Eres mi coraje, mi alegría. Dejar de quererte, yo no podría. Nunca cambiaría el sentimiento que me impida. Eres la respuesta a cada día. Eres mi coraje, mi alegría. Dejar de quererte, yo no podría. Te cambiaría el sentimiento que me impida. Estamos este fin de semana con nuestros amiguitos que nos han invitado y amiguitos también al show de Mundo Tigre para su festejo Primera Comunión y demás. Pero si ustedes quieren contratarnos, es muy sencillo. Solamente comuníquense al 8158-6450, extensión 261 y 242. También tenemos un correo electrónico por un mejor futuro, arroba tigres.com.mx. Saludos para Junior, que ha estado también muy chambeador todos los fines de semana. Bueno, ahí están los informes. Separen sus fechas porque están volando fines de semana entre semana. Vamos a todas partes. Pero, aún también fuimos a platicar con Jürgen Damm, que nos tiene el consejo del tigre. ¿Quieren saber qué nos dijo? Chequen esto. Hola, amigos. Les habla Jürgen Damm, jugador de los tigres. Solamente les quisiera dar un consejo. Primeramente, que sean buenos estudiantes, que hagan su tarea siempre y que le hagan caso a sus papás. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. ¡Guau! A ver, Jürgen Damm, el jugador bomba que llegó a nuestros tigres. Todos los equipos lo querían y mis tigres dijeron, se viene para el universitario. Muy bien. Jürgen Damm nos dice, hay que estudiar y hay que hacerle caso. Conmigo tenemos a Luis. Fuerte el aplauso para Luis, que también forma parte de la Academia Tigres Linares. A ver, Luis, platícame, ¿tú de qué manera empleas el estudiar? ¿Ahorita tú ya estás en la escuela? Sí. Ya que la otra semana sales de vacaciones, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo le has hecho estos días, por ejemplo, que todavía tienes que ir a la escuela y que lo combinas con el deporte? Pues, estudiando y esforzándome día a día por ser mejor. Eso. ¿Y haces todas las tareas? Sí. ¿Eres de los que haces la tarea luego, luego llegando de la escuela así a la casa y las haces o te esperas hasta más noche? Me espero una hora. Un ratito, ya después de comer, a gusto. Oye, ¿y si le haces caso a tus papás? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Les puedo hablar y preguntar en este momento? Sí. Ok. Señor, ahorita le vamos a hablar a ver si es cierto. Muy bien. Fuerte el aplauso para Luis, así como es, que es un claro ejemplo. Pues, bueno, ustedes también pueden hacer tarea, ser buenos estudiantes, aprender, claro, para poder aprovechar nuestras vacaciones. Oye, luego están con malas calificaciones y no los meten ni a cursos, ¿verdad? De verdad no hay nada porque dicen, no, pues es que no le echaron ganas a la escuela. Entonces, chicos, siempre hay que estudiar bastante, ponerle muchas ganas y es la única obligación realmente que tenemos como estudiantes. ¿Le damos premio a Luis? Ok. Luis, también te damos un premio para ti, ¿te parece? Así que disfrútalo mucho. Gracias por participar y sigue así de estudioso, ¿sale? Gracias. Le voy a quitar el micro porque luego también se lo lleva el muchacho pensando, ¿verdad? Que es para él. Oye, por cierto, muy pronto, perdón Luis, muy pronto arrancará el tradicional Torneo Internacional de Academias Tigres. El inicio es el próximo sábado 22 de julio, o sea, ya. Si ustedes van a participar, ya los estamos esperando. Y si no son parte de alguna academia, los invitamos a que apoyen a nuestros pequeños futbolistas que estarán participando en las canchas del Polideportivo Suazua y Explanada de la Uni. Todos los días será la actividad, desde el 22 hasta el 24, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El 25 serán los cuartos de final. Esto por la mañana, por la tarde se estarán llevando a cabo las semifinales. Y la gran final será el próximo 26 de julio a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de Suazua. La premiación, 12 del mediodía, como es toda una tradición. Así que los esperamos a esta gran fiesta de fútbol de nuestras academias. Si quieren participar para la próxima edición, acérquense a cualquiera de las academias que tenemos en la zona metropolitana o en el resto del país, pueden checar sus ubicaciones también en nuestra página, tigres.com.mx. Vamos a ir a una pausa. Regresamos a Mundo Tigre TV. Nos vemos. Hoy, Cruz Roja tiene una emergencia. ¿Sabe cuánto cuesta salvar tu vida? Necesitamos tu aportación para estar ahí cuando nos necesites. Busca tu balón de colección y ayúdanos a ayudarte. Soy Juninho y somos tigres salvando vidas. Hola, les habla su amigo Guayala. Bueno, para mandarles saludos a Mundo Tigre TV. Oye, ya viene a gusto, ¿no? Todos aquí juntitos, parados en el estudio, porque quiero platicarles algo. Tigre Sub-15 derrotó cuatro golazos contra dos en el global a Monterrey con triplete de Patrick Benderchowski. Sí, hijo de Juninho y un gol más de Víctor Renovato, partido de vuelta de la gran final de la Premier Juvenil Norte. Ahí tenemos en pantalla esos golazos del hijo de Juninho. Oye, que está siguiendo los pasos del papá. Fuerte el aplauso, porque a Juninho, a toda su familia y, claro, a sus hijos que hemos tenido también la oportunidad de convivir con ellos. Bueno, pues nos damos cuenta que siempre tienen una gran facilidad para estar con nosotros, para platicar con nosotros, para acercarse, para grabaciones del programa y nos da mucho gusto que sus éxitos en las canchas cada vez se den más fuertes y que continúen, claro. Así que fuerte el aplauso para Patrick. Y ahí está el último tanto del cual ya les decía. Bueno, aprovechando que estamos todos juntitos, aprovechando que hay niñas y aprovechando que hay niños de edad mediana y otros más pequeños, vamos a hacer el rugido del tigre, ¿ok? De este lado, preciosa, ¿cómo te llamas? Jacqueline. ¿Cómo? Jacqueline. Jack. Ok, vas a comenzar, Jackie, en este momento con el rugido del tigre. La pregunta es, ¿cómo ruge un tigre? No, hombre, Jackie, deja que salga el rugido, que no se quede aquí. Suéltalo, Jackie. Tranquilo, chicos, sí puedo hacerlo mejor. Vamos, Jackie. ¿Cómo ruge un tigre? Eso, muy bien, sí pudo. Ahora de este lado, ¿tú cómo te llamas, campeón? David. Ponte el micro, David. Ok, David, ¿y tú crees que puedas rugir como tigre? Ok, voltea tu cámara, por favor, acá al frente y dime, ¿cómo ruge un tigre? Bien, bien hecho. Y ahora vamos a pasar, ok, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas tú, campeón? ¿Cómo? Fobby. ¿Fobby? Fobby. ¿Fobby? Y me dice la mamá nada más, no, no se llama así, entonces, ¿cómo? Ah, Braulio. A ver, a ver, a ver, a ver, o sea, no entendí. ¿Cómo te llamas? Fobby. Fobby. ¿Me puede decir cómo le dicen en casa, por favor? Braulio. Ah, ok. Muy bien. Braulio alias Fobby, ¿verdad? Muy bien, muy bien, así le gusta al muchacho. A ver, mamá, ¿para qué le pone Braulio? Ok, campeón, dime, ¿cómo ruge un tigre? Ah, cálmate. Fobby, Braulio, ¿cómo te llame? Ah, eh, eh, eh. Oye, Braulio, te digo algo. Me asustaste, Braulio. A ver, otra vez, ¿cómo ruge un tigre? Ah. Muy bien, muy bien. Si de gritos se trata, no paramos. Vamos a darle, ay, perdón. Regalos, ¿dónde están los regalos? A ver, tigre, pásalos, por favor, porque ya se nos está acabando el tiempo, tigre. Hay que pasarle los regalos. Muy bien. Y me falta uno. ¿Dónde está? Gracias, Dementín. Aquí está. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por participar. Pero el día de hoy también les tengo que recordar que ustedes pueden formar parte del socio distinguido de Club Tigres. Así que recuerden que vamos en este momento a entregar más tarjetas. De hecho, aquí las traigo. Perdón, es que traigo los micros aquí. Todo no puedo con todo. A ver, déjenme buscarlos. Tenemos aquí a los chavos que nos acompañan, ¿verdad? Los socios distinguidos. A ver, está por aquí Néstor, Leonel y Guillermo Braulio. Ahí están acá. ¿Quiénes son? Pues es que no los veo. A ver, producción, ¿me pueden ayudar? Braulio, ¿eres tú? Pues levanta la mano, Braulio. Ok, como me dijo el que se llamaba, ¿cómo? Fobi, pues yo no lo reconocí con lo de Braulio. Pues dije, sí, eso no es. Ok, campeón, aquí te hacemos entrega de tu tarjeta, de tu credencial. Porque ya eres socio de Mundo Tigre TV. ¿Y dónde está Néstor? ¿Tú eres Néstor? ¿Sí es Néstor? A ver, ¿se parece o no se parece? ¿Sí es Néstor? Muy bien, Néstor. Ahí está también. Mira, bien contento. Hijo, la agarré y ya me voy. Vámonos, Anita. No pasa nada. Ok, chicos, como ya entregamos las credenciales. ¿Se la pasaron bien? Sí. Perfecto, los esperamos muy pronto. Pero antes de irnos, Tigre, es momento de despedirnos bailando el pasito del tigre. Gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. El Mundo Tigre TV. ¡Vamos a bailar, chicos! ¡Vamos a bailar el paso del tigre! A la raza nos gusta ir al fútbol, ver a los tigres es nuestra pasión, por eso ahora bailamos esta canción.